Racha negativa de tres partidos sin poder sumar de a tres, ¿cuál es el análisis? Sí, pues no podría decir que preocupados porque tenemos tiempo, hay todavía una vuelta entera para salir de esto. Lo que sí tal vez nos deja un poco tranquilos es que el equipo siento que ha jugado bien, más allá de eso creo que hemos cometido errores o tal vez mala suerte en los goles que nos han hecho. Entonces obviamente sí sabemos que hay que corregir y mejorar, pero igual seguimos trabajando bien, con mucha seriedad, respetando lo que el cuerpo técnico nos pide y como le digo, vamos a esperar el próximo partido para tratar de reivindicar esto y tratar de no cometer errores. Por ahí usted lo dice, son 11 fechas, ¿qué hacen falta? ¿Cuál será la clave en estas fechas para volver a trascender en el torneo? Creo que ganar obviamente, esto es fútbol y hay que hacer goles, entonces si podemos hacer eso tenemos que estar concentrados en la parte de atrás, que no nos hagan daño, que no nos anoten para poder salir adelante. Siento que tenemos gran calidad en el grupo y jugadores de mucho nivel para poder hacerlo y nosotros estamos pensando en el campeonato y sabemos de la calidad que hay, como le digo, entonces orden, concentración y dar siempre el 100%. Creo que el equipo está tranquilo, sabemos que hemos fallado en estas fechas, pero qué bueno que pasa ahora para ahorita arrancar de cero la segunda vuelta y tratar de sumar en todos los terrenos. ¿Ya se han acoplado a lo que quiere el profesor Pérez Arasi dentro del terreno de juego? Pues sí, él tiene una buena idea de juego y además se está pidiendo un poco de orden, entonces está en nosotros también, en el jugador y como le digo, estamos respetando todo lo que nos han solicitado, nos piden y como serios y profesionales que somos, pues vamos a dejar todo el campo para beneficio de nosotros, del club y del cuerpo técnico obviamente. Se viene un rival sobre el cual Antigua ha tenido dominio, se podría decir, porque no les han ganado ya esa chupa. Sí, pero igual ellos están en una situación complicada, están en casa y necesitan puntuar, creo que se va a tornar un partido bastante agarrido, fuerte y ahí sí que el que esté más ordenado y concentrado va a sacar la victoria. ¿Y eso que a Chupa ahora ha sido sorpresivo en el torneo que llevar este domingo al Manuel Ariza? Sí, ellos como le digo, están obligados a ganar, entonces nosotros igual, entonces como le digo, va a ser un partido atractivo, bonito para la gente y para nosotros pues con la responsabilidad que tenemos, tenemos que ir a ganar, a recuperar los puntos que hemos perdido también. ¿Eso le puede decir a la afición que ha estado pendiente de los resultados y también un poco no conforme con lo que ha pasado últimamente? No, pues la afición, al final ellos tienen el derecho de enojarse, de estar felices, lo que sea, nosotros nos debemos a ellos y sabemos que tenemos mucha responsabilidad en ese tema, entonces nada, agradecer a los que siempre han estado apoyando y al que no, pues que sepa que vamos a seguir metiendo con todo y nosotros estamos acá tratando de hacer lo mejor y tratando de siempre de ganar, entonces con ese tema tranquilo sabemos que tenemos que hacer lo posible para que ellos puedan disfrutar de este equipo y ahí vamos a estar.